Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves, a esta hora nos encontramos para compartir un momento la palabra, ¿no? Ayer, miércoles 22 de febrero, comenzó para la Iglesia y para los cristianos en general del mundo entero, un tiempo especial. Este tiempo se llama de la cuaresma, el tiempo de cuaresma. Son los 40 días, a partir de ayer, hasta la Semana Santa, 40 días. Esos 40 días que la Iglesia nos propone como preparación a la Semana Santa. Prepararnos espiritualmente, prepararnos para el acontecimiento más importante de nuestra vida cristiana, para el centro de nuestra fe, que es la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. La resurrección del Señor. Y para eso nos preparamos. Ayer comenzamos, este día miércoles, llamado en la liturgia, miércoles de cenizas. ¿Por qué las cenizas? El miércoles porque se usa ese signo penitencial que se pone sobre la frente de las personas, sobre su cabeza, recordándole esto, conviértete y cree en el Evangelio. Es como la base de toda la cuaresma, el llamado que Dios nos hace a la conversión. Y nos hace ese llamado a la conversión a través de la oración, a través de la penitencia, a través de la caridad. Nos hace ese llamado a la conversión. Pero nosotros podemos hacer ayuno, podemos hacer sacrificio, pero quedar totalmente igual. ¿Y cuál es el ayuno que Dios quiere? ¿Cuál es el ayuno que Dios no quiere y que a veces nosotros lo hacemos? Miren, la palabra de Dios, que en este tiempo debemos meditarla más que nunca, que está en la Biblia, en la Sagrada Escritura, por boca del profeta Isaías, en el capítulo 58, nos dice, ¿cuál sería el falso ayuno? ¿Por qué? Porque a veces nosotros creemos, bueno, ahora los viernes no como carne y ya está cumplido. Sí, pero puedo no comer carne. ¿Y lo otro? Lo que viene enganchado con eso, ¿no? Miren lo que dice el profeta Isaías, en boca de Isaías. Le hacen una cuestión a Dios. El Señor, le dicen, nosotros ayunamos, nosotros hacemos sacrificio, pero bueno, lo ves. Entonces, vos no ves todo lo que nosotros hacemos, nos afligimos, etcétera, porque ayunamos y tú no lo ves, le dicen al Señor. ¿Y qué le contesta el Señor? Le dicen, porque ustedes el mismo día que ayunan, la respuesta de Dios, el mismo día que ayunan, se ocupan de negocios y maltratan a la servidumbre. Miren, ¿no? Primera cosa, maltrato al que está alrededor nuestro, pero no a cualquiera, al que el que nos sirve, aquel que está a nuestro servicio, ¿no? Que es más todavía. Maltratar a la servidumbre. Ustedes maltratan, ayunan para entregarse a pleitos y a querellas, y para golpear perversamente con el puño. No ayunen como en esos días, si quieren hacer oír su voz en las alturas. ¿Ese es acaso el ayuno que Dios quiere? Dice el Señor. ¿Ese es el ayuno que yo quiero? Dice el Señor. Claro, nosotros podemos no comer carne un viernes, pero seguimos criticando, seguimos hablando mal del otro, agrediendo a las personas a nuestro alrededor, no cambiamos nada, no afecta a mi corazón, simplemente hago un sacrificio que no afecta a mi vida. No es eso lo que Dios quiere. Ya lo dice claramente la palabra en el Antiguo Testamento, lo dice por boca del profeta Isaías, no es ese el ayuno que yo quiero. Le plantean al Señor la primera pregunta, Señor, nosotros ayunamos, nosotros hacemos sacrificio, pero Tú no lo ves. ¿Y por qué no lo veo? Dice el Señor. Porque ustedes hacen esto del mismo día que ayunan, se comportan de una manera horrible, es decir, la falta de caridad. El ayuno está unido a la caridad. Miren, si yo mañana viernes no como carne, esa carne que yo no como, eso que yo no voy a consumir como sacrificio, se lo tengo que compartir con el otro, con el hermano que lo necesita realmente. Eso sería, compartir con el otro. Pero eso es lo que Dios no quiere, que nosotros hagamos ayuno y nos estemos peleando, faltándole el respeto a los otros, peleándonos, dice, con los puños. No ayunen como en esos días, si quieren hacer oír su voz en la altura. ¿Y cuál es el ayuno que Dios quiere? Miren, dice, el ayuno que es agradable a Dios. Este es el ayuno que yo amo, dice el Señor. Soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos, romper todos los yugos, compartir tu pan con el hambriento, albergar a los pobres sin techos, cubrir al que veas desnudo y no despreocuparte de tu propia carne. Entonces, despuntará tu luz como la aurora y tu llaga no tardará en cicatrizar delante de ti, avanzará la justicia y detrás de ti irá la gloria de Dios. Entonces llamarás y el Señor te responderá. Pedirás auxilio y Él dirá, aquí estoy. Ahí sí que nos une. Cuando el ayuno está unido a la caridad, cuando me preocupo por el otro, ahí sí que Dios va a escuchar mi plegaria y va a responderme. ¿Se acuerdan que primero le dicen ¿por qué no me responde? Y Dios dice, no te respondo por esto, pero si haces esto, encontrarás mi respuesta. Comenzamos este tiempo de cuaresma. Hagamos el ayuno que Dios quiere, unido a la caridad. Los invito todos los viernes, a partir de mañana, media hora antes de la misa en la parroquia San Pablo, vamos a tener el vía crucis. Muchísimas gracias, que la pasen ustedes muy bien y hasta el próximo jueves, si Dios quiere.